No hay ningún problema. Vamos con la primera. Esto es una clase de arqueología. Estas semanas se extinguieron los dinosaurios. Este es el iguaín donte. Es un desprendimiento del iguano donte. Pero en este caso es el iguaín odonte. Es un gran dinosaurio. Es importante. Es importante en la era de Jurassic Park. ¿De qué se alimenta un iguaín donte? Dale, Flavio, me estás cargando. Se alimenta bastante. Un iguaín odonte de goles. ¿De qué se va a alimentar? ¿Se come goles? Goles se come. Esto es una pieza arqueológica que yo me la traje del Museo de Ciencias Naturales. El aparatosaurio es un desprendimiento del apatosaurio. Hoy puedo hablar con un arqueólogo. ¿Quién es el aparatosaurio? El aparatosaurio a mí me dice, mirá, no existió nunca este dinosaurio. Como que todavía no lo pudieron comprobar. Es como un dinosaurio que no existe. Que creyó en algún momento que podía... Tiene un aire abiglia de cara. No, no, se parece. Se parece, pero es el aparatosaurio. No tiene nada que ver. ¿Tuvo problemas en la columna? Sí, tuvo algunos problemas. Lo que pasa es que... Tiene el cuello muy largo. Es un dinosaurio importante también. Acá están, a ver, los más importantes. Aparatosaurio. Esta semana, bueno, lamentablemente se extinguieron los dinosaurios. Sé que algunas escuelas no tienen clase. Por eso yo, a los niños, como es el Día del Niño, en vez de regalarle un juguete, yo le doy una clase de arqueología. Acá lo tenés al Velociraptor. Tiene un aire a ti, María. Ángel. No, no, pero este es el Velociraptor. Es el que corría. Bueno, ¿viste Jurassic Park, Flavio? Sí, boludo. Es el que corría este. Lo que pasa es que, bueno, hay algunos restos fósiles en canchas importantes, ¿no? Quedaron, por ejemplo, en Maracaná. Bueno, en algunas canchas como quedaron restos fósiles del Velociraptor que parece que ahora se están empezando a descubrir. Acá tengo este que se había caído. Este es el jefe de todos. Es de la familia de los de Rotasaurio. Él es el padre de los de Rotasaurio. Pero ¿por qué se ríen? No, yo no me estoy riendo. Tano, ¿por qué no contás el chiste así nos reímos todos? Yo no estoy jugando acá. Familia de los de Rotasaurio. Claro, es el padre. Es el padre de todos estos que se extinguieron esta semana. Ah, ya entiendo. ¿Vos estás queriendo hablar de la lista de la selección? No, yo estoy dando una clase de ciencia natural. Capaz que se parece, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Y el último? ¿Están seguros ustedes? ¿Cómo es ese? Este es el Trex. Ah, ese es conocido. Tiene un ser el Rex. Claro. Sí, este es Trex Finalex Perdidax. Pero esto lo vamos a sortear por Instagram. Ahí recién caí. Cuando lo pronunció caí ahí. Podemos hacer alguna remera. Repetí cómo es el nombre. Iba a ser placas también. ¿Cómo tal o cómo? Esto sale en todos lados, en todo el mundo. No, no sé. Los cajegos nos van a matar. Escuchame, ¿cómo es el nombre de este? Porque se lee raro. Es el Trex. Trex. Flavio, Jurassic Park. Claro, es verdad. Lo que pasa es que ya me quedó vieja Jurassic Park. Jurassic Park es el Trex. Trex Finalex Perdidax. ¿Por qué Trex Finalex? Porque son dinosaurios, Pipi. Son dinosaurios. ¿Vos nos fuiste al colegio? Santillana de sexto grado es esto. Y muchos dinosaurios nos veíamos. Y bueno, hay que estudiar. Esto hay que sortearlo, pero hay que sortear. Es un sorteo. Pero tipo que la gente tenga que inscribirse. Que ponga plata. Como si fuera a Jiménez. O sea, esto para mí tiene que mandar real al 2020. No sé. Algo grosso. A ver. Es que es importante. ¿Por qué esto viene en el Museo de Ciencias Naturales? No. ¿Este cómo es que se llama? Ese es el padre de los de Rotasaurio. Para mí este tiene que ser un sorteo de inscripción. Acá no es. Es el jefe, Flavio. Es el jefe. Tiene la cara de Mascherano. Tenés que venir y dar la cara y decir, ¿por qué no quieres? No, no. No sé. Tenés que venir acá a dar la cara y no sé. ¿Y dónde está ahora? ¿Dónde lo contaste? Hablar de la historia de los dinosaurios. Este lo encontraron, no sé. ¿En China, no sé dónde lo encontraron? Yo hablé con un arqueólogo y me dijo, no, este es un dinosaurio importante porque parece que se acaba de extinguir. Bueno, el fin de los dinosaurios argentinos por Pablo Carrosa. Exactamente. Lo vamos a sortear por Instagram. ¿Qué come el Trex? Come bien, ¿eh? Técnicos. Técnicos. Se comió seis ya. ¿Qué va a comer? Come bien, ¿eh? Y mirá cómo está. No seas desubicado. No cosifiques. ¿Qué te pasa? Come bien. ¿Me puedo sentar? ¿Me está masticando? Martino. No cosifiques. Checho, Batista. Come bien. Pará, talión, talión. Y después de esto viene el Luis Lionel. Es el fin de la humanidad. Este es el fin de la humanidad. No, lo del Luis Lionel es grave. Es grave. Carto documento. Carto documento.